Gracias. 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 Así que espero que Alex tenga su recompensa por haberse dejado aquí el corazón y las entrañas escribiendo y diciendo esta película, que habla del dolor humano, de los ancestros, de la violencia, de que el amor no solo son besos, como me decías tú, es dolor y violencia también. Y así somos, el ser humano. Así que amigos, no se pierdan esta película. No se la pierdan. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.